Buenos días, gente. Ya estoy vivo otra vez. ¡Qué bien! Mira qué día más bonito de hacer. Me he despertado bien pronto, porque sí que es verdad que me dormí pronto también. Mi cuerpo sigue acostumbrado a levantarme a las 4 de la mañana. Me he despertado a las 7. Ahora en el coche hablamos. Hoy pone que va a ser 28 grados a partir de las 11 de la mañana. Entonces, lo que voy a hacer... Cuando fui a las minas, en el autobús, yendo a la mina, conocí a un chaval que, por gracia, no se quedaba en mi mina. Lo mandaban a otro. Pero nos llevábamos muy bien y dijimos que nuestra semana off. Ya que coincidíamos, pues que íbamos a quedar. Y estuvimos hablando ayer un rato. Le dije si se quería venir a la playa. Me dijo que sí. Entonces, ahí es lo que vamos a hacer hoy. No me quiero quemar excesivamente. He dormido bien. Estaba agotadísimo. Me puse una peli o algo y creo que no la vi ni empezar. Si os digo la verdad, no sé por qué hay parte de mí que me apetece trabajar otra vez. No debería. Tengo que disfrutar de estas 7 días porque en cuanto vuelva a trabajar allí, no voy a tener las ganas de trabajar. Hoy toca espalda y hombro. Me pasé la máquina de masajes ayer. Casi 20 minutos. Por toda la espalda, el cuello, el hombro, los brazos. Wow. Doloroso. Anyway, no tengo pre-entreno. Se me ha terminado. Y no sé si comprar. Voy a ver cómo me siento hoy. Y si veo que estoy bien, realísticamente no quiero estar abusando de cafeína para entrenarme. Entonces, si me encuentro bien hoy y fuerte y todo, igual reduzco la cantidad de pre-entreno bastante. No ha ido lo mejor posible, la verdad. Me he notado muy débil. He entrenado bien, pero no sé. Es como que o estoy muy cansado aún o falta de pre-entreno, cafeína, lo que sea. No lo sé. Puede ser. O puede ser otra cosa que me desconozca. Pero bueno, he hecho una hora y suficiente. Cada vez que vuelvo de un swing, me cuesta como tres días. Tres o dos días en el que estoy súper cansado y me quiero dormir constantemente. Creo que es eso. Pero bueno, no pasa nada porque he entrenado bien. No me duele nada. Me he machacado un poquito. Y eso es lo que buscamos. Pero bueno, espero que mañana busque algo para poder sacar el mejor partido posible de los entrenamientos. Ok, son las 9 y cuarto aún. Y no sé qué playa voy a ir, ni nada. Pero bueno, tengo que prepararme la comida y todo eso. Así que... ¡Ahora nos vemos! Qué mal se me da el tener que esperar a la gente. Es algo que nunca me ha gustado. Y no sé por qué, hay un montón de gente que queda conmigo y el día de antes sale de fiesta y llega a casa súper tarde. Esto me pasaba cuando estaba en España. Y yo, pero tío, ¿cómo estás...? ¿Cómo haces eso, cabrón? Que luego te despiertas una hora después de la hora que hemos quedado y todos son retrasos. Y a mí no me gustas. Vamos bien de tiempo. Son las 11. Me he cortado el pelo, como veis. Me he arreglado un poquito para estar un poco más presentable. Y voy de camino a recoger a Brodern y vamos a ir a la playa un ratito. No sé si me ha dicho que va a quedar con unos colegas esta tarde y que vaya. No lo sé. Me informará. Pero bueno, voy a estar con él. Os voy a enseñar la playa y todo eso. Me llevo el drone. Y así os enseño. No sé a qué playa voy. La verdad. Entonces, voy a... Lo siguiente que vais a ver es la playa, seguramente. Hola, compañeros. El día estuvo bastante guay. Nunca había estado en la playa de Scarborough. Es una zona como las más activas, digamos, o las más animadas de aquí de Perth. Que yo tenga entendido, hay como dos zonas. Scarborough y Fremantle, que está al sur del río. O sea, Perth es como si fuera Lisboa, por ejemplo. O Londres, en el que la ciudad... En la ciudad hay un río que lo cruza. Como que lo parte en dos. Entonces, al norte de ese río está Scarborough y al sur está Fremantle. Fui a Fremantle hace unas semanas. Cuando quedé con... Con mi amigo que conocí en las minas y fuimos a tomar algo. No lo he visto de día. No lo he visto en verano. O sea, me han dicho que es mucho mejor en verano. Mucho más ambiente. Entonces, eso queda pendiente. Scarborough, lo vi ayer. Eso, por primera vez. Está bien. Me recuerda un poquito a uno de esos pueblos o ciudades en España costeras como Marbella o Benidorm. Sí, ese tipo de rollos, ¿sabes? Como en Alicante. Un montón de... Como Denia y todos estos sitios que son como para turistas. Y está lleno de turistas. Pues... Me recordaba un poco a eso. Pero está lleno de australianos. Y, irónicamente, está lleno de gente que trabaja en las minas. Porque nos metíamos en algún bar o lo que sea. Y escuchaba a gente hablar de las minas. Es como que mucha gente va a ese sitio cuando está en su semana off. Y... Y nada, van ahí. Era un día muy bueno. El agua estaba heladísima. Heladísima. Es el océano Índico. Y, uuuh... Costó entrar. Me recordaba a los ríos que hay en España. Que te dicen, está muy buena, tal. Y se te encoge todo como si fuera un guisante. Pero bueno, guay. Guay, la verdad. Me lo pasé bastante bien. Y... Es el día siguiente. Porque llegué un poco tarde. Se hizo de noche y estaba hecho polvo. Como hoy. Hoy estoy bastante hecho polvo. Pero he estado grabando para el vídeo de hoy. Simplemente quería hacer como el final o lo que sea de este vídeo. Hablar un poquito de cómo fue. Fue bastante bien. Personalmente, a mí me cuesta mucho hacer amigos. Me cuesta mucho abrirme. Me cuesta mucho confiar. Y prefiero estar solo a jugármela. O estar en una situación incómoda con gente que no conozco. No sé si me explico. Nos llevamos bien. Hablamos de cositas y tal. Un poco más profundas que... Lo que se llama aquí Small Talk. Que es como hablar del tiempo, del fútbol y cosas bastante poco profundas. Tenemos muchas cosas en común y tal. Y bien. Me sentía bastante cómodo. No me quería ir a mi casa. Que es algo que me suele pasar cuando salgo por ahí con gente que no conozco y tal. Me viene esa sensación de... Haz bomba de humo y vete a casa. Pero bien. Estuvo bien. Lo voy a ver otra vez hoy porque me ha invitado a una cena y tal. Y bien. Así que eso lo veréis en el siguiente vídeo. No hice mucho más ayer y me fui a dormir. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo donde me veréis aquí otra vez. Pero es un poco raro. Me tengo que poner al día con los vídeos y todo. Porque lo dejé un poco abandonado cuando estaba en las minas. Y decirme si queréis que grabe simplemente conversaciones ahí en las minas. Porque no tengo... No puedo ir a ningún lado. No puedo grabar nada de mi trabajo ni hablar de ello. Pero... O sea. De mi empresa. Pero sí que puedo hablar de mis experiencias y cómo me siento y cómo va y todo eso. Tendría que grabar en mi habitación. Pero si queréis eso lo puedo montar así parecido y contaros cómo va. Y cosas que aprendo y veo que voy a hablar de ello en estos vídeos. Pero como voy a estar trabajando en esta empresa un tiempo pues igual surgen más cosas. Pero sí. Serían más tipo vídeos hablando. Si os gusta la idea decídmelo en los comentarios o darle like o lo que sea. Y así yo veo en este vídeo que es un sí. Y lo haré en mi próximo swing que es cuando vuelo el jueves. Pues eso. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente es bastante corto. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.